Los monumentos de Pachovilla, 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 Pelicángeles, el observatorio del climatológico la vez me la dola, cuando no son sin luces, el visor que por la revolución hay algo que ver allá en el sur de la UFA. Y aquí desde el lado izquierdo el edificio que está aquí enfrente, que tiene el domo blanco, con la garganta amarilla, sobre la cárcel, ahorita es el sur de Manuel Peligueres y tiene el moderno hacia su tránsito. El edificio que está allá arriba, que tiene el reloj de múltipla ventana, es el tiempo de la revolución construida por el hospital, el templo de Pachovilla, el cuarto del ministerio y el tercer aspecto cultural. A la izquierda del edificio es el templo que tiene la chabla, es el templo de Jesús, ahí cada año se van a estar antes de la procesión de Chile. El templo que tiene el centro de Daña Vázquez, la templo y el monácero de los franciscanos, ahorita es el sur de Manuel Coronel y tiene la exposición de más de 5.000 máscaras, tiene figurillas de terra de puertas y tres de roseta y grandes vacías prehispánicas. Desde otro lado, aquí está la catedral que nace de 1630. Hemos estado catedral de este lado, está Palacio de Goriano. Frente a la catedral de San Pedro Santo Domingo, ahí tiene ocho retablos doñados en Nodo Marroco. De aquel lado de San Pedro Santo Domingo, el edificio es pisteche color rojo y la pared amarilla en su perro coronel. Ahí tiene arte universal, tiene pintura de Dalí y casa de Chordal y nuevo en Goya, un sarcófago de la catedral de San Pedro Santo Domingo. Allá donde está el templo que tiene un pilón neumótico, es el piso de San Sodo, Francisco Goitia, templo de la catedral de Pátima. A la izquierda y hasta el fondo está otro templo que tiene la cúmula amarilla, este es el templo de la catedral de Guadalupe. Sobre la avenida Bajardo, a mano izquierda, se puede ver los ángeles, este es el acueducto de la catedral de Guadalupe. Y a un lado está el hotel Interreal, San Salma Plaza de todos, el edificio es pisteche en frente que tiene múltiples ventanas, color amarillo, saludo, pero el más grande de Quinta Catecas. El hotel Don Miguel. ¿Aquí es de allá? Sí. En el tubo de extranjero de Bechito, un molino de metales, se le toma un torneo en Chihuahua o chimenea. Allá lo que se ve hasta el fondo, se ve la central camina ahí hacia el fondo. Allá arriba. A la de Guadalupe. ¿Ahí está un conjunto de financier de interés social? El hotel con lo que se ve todavía, esa capital. El capital no, todavía hay más, hay que hablar de la UFL que hay más. Capital todavía hay más colores. Es una ciudad pequeña, no es una ciudad grande. No, no. La zona grande no. En un segundo, en un segundo, en un centro. Tiene como una educación 50 más o menos. ¿Sea tener cómo fue inaugurador en los colegios 79 por las compañías de la venta de Guadalupe? en suizo. La tanteca se fundó en 1546 por Juan de Terloza, Rodrigo Dibarro, Arte Sánchez, la señora de Cristóbal Doñate. Gracias, yo andré en eso, no nos confieso en registrarse con el trabajo de los siglos de la vida. Gracias, yo la enga también, pero podré hacerla.